y aquí los dos perfumes más anhelados ponían toda la vida aquí tengo a Diamond y Rubí de Elizabeth Taylor miren la botella que es majestuosa con su su brillo ahí en la tapa ese detalle muy bonito y el aroma espectacular este perfume es para estas noches especiales para esos encuentros tan esperados por todos nosotros para las noches especiales para que el aroma permanezca en aquella persona que tanto nos gusta y para que siempre piensen en nosotros porque estas dos jóvenes te hacen sentir como como es Elizabeth Taylor una estrella y lo mismo acá el cartel es imponente por el color fucsia que tiene el frasco el frasco es fucsia la lución también es fucsia y la tapa que es descriptible porque parece como una joya es una gema que tiene su marca ahí en francés el frasco el cristal el varón es muy duradero y también es para aquellas noches del amor porque eso te hace sentir ese perfume como una diva también te pone la morona aquellas noches de fiesta donde va a haber un encuentro donde va a ser esa persona quien está todo el tramo tú eres para aquellas noches es para el cariño para que la persona que está estando sin las cosas clave que siente que es el perfume porque este es el perfume que no queda con la persona que queda con la persona quedará nuestro recuerdo muy muy duradero realmente impresionante realmente pink grande absoluto me y la llamo y lo vi es que sea que es la voz el amoroso y demás Gracias.